Hola, yo soy Camila Echeverry, yo soy Elisa Navarro, yo soy Manuela Ortiz, de Calcio Echeverry y nuestro proyecto es GarageFan. Hoy hablaré sobre GarageFan. Este programa es un editor musical que viene incluido en todos los computadores Apple y puede además ser descargado en los iPhones, iPods y iPads. Para abrir GarageFan hacemos clic en el icono de la aplicación que tiene forma de guitarra. Lo primero que aparecerá será la pantalla de inicio y en la izquierda encontramos 6 opciones. La primera, Nuevo Proyecto, te permite empezar desde cero un proyecto en GarageFan. A la derecha aparecen una serie de iconos para crear una sesión de piano, guitarra, voz y entre otros. Elige la que prefieras. Aquí aparece la Biblioteca de Instrumentos y cuando seleccionas una combinación de todos ellos se crea una melodía. Primero se selecciona una base rítmica. Luego un bajo. Y por último las guitarras. Nuestro resultado es este. Si hacemos clic en la segunda opción, Aprender a Tocar, un profesor nos dará unas guías básicas de cómo tocar algún instrumento. En la tercera opción podrás descargar unas lecciones básicas de piano, guitarra, que no vienen incluidas en el computador. Con la cuarta opción, Magic GarageFan, podrás combinar diferentes bolas. Y también puedes hacer una melodía con los instrumentos que quieras. Por ejemplo, elegimos Rock. Se abrirá el escenario y cargarán los instrumentos. Si haces clic sobre un instrumento, aparece una lista de diferentes instrumentos que puedes cambiar para que la canción quede a tu gusto. Cuando la tengas lista, pulsa en Abrir en GarageBand y podrás editarla y grabar más instrumentos. En la opción 5 podrás crear tus tonos para el iPhone. En la 6 puedes visualizar todos tus proyectos de GarageBand. Esperamos que les haya gustado nuestro proyecto. Y si tienen alguna duda, comentenla debajo del video.